¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cárcel que estará ubicada en Santa Elena y a esta hora nos encontramos desde la Comuna Juntas del Pacífico, parroquia Simón Bolívar, perteneciente a Santa Elena, donde, como ustedes pueden observar, se lleva a cabo ya los últimos detalles para dar apertura, recibir incluso al presidente de la República, quien hará su presencia alrededor de las 8 de la mañana, para dar inicio a la construcción de esta cárcel que se estima albergue aproximadamente a 800 privados de la libertad y presten mucha atención. De acuerdo a la información proporcionada, se trataría de 160 celdas con capacidad para 4 privados de libertad que corresponderían a alta seguridad. Luego viene la sección de máxima seguridad con 32 celdas, cada una con capacidad para 2 personas y finalmente la super máxima seguridad con 32 celdas. Cada una también albergará a un solo privado de libertad, una inversión que supera los 52 millones de dólares en torno a la creación de esta nueva cárcel, mientras que a esta hora de la mañana se procede el personal de seguridad, 7 y 4 de la mañana personal de seguridad se encuentra inspeccionando incluso con la utilización de los canes, inspeccionando que todo en el interior de donde se va a dar este evento, este escenario, se encuentre sin novedad, sin peligro para las autoridades que harán su presencia en este punto, para los invitados que también estarán arribando hasta este sector en los próximos minutos. Un amplio cordón de seguridad conformado por miembros de la Policía Nacional, por militares también que se encuentran en el punto, así como agentes de seguridad penitenciaria. De hecho, ustedes observan que en el espacio se encuentran dos tanquetas, dos tanquetas que son utilizadas por los militares. Desde el aire también veíamos hasta hace pocos instantes la presencia de un helicóptero realizando cobertura en este espacio. La idea es poder brindar la mayor seguridad posible a este lugar, a este espacio, porque desde aquí el presidente de la República hará su presencia para proceder, dar inicio a la construcción de la prometida cárcel de máxima seguridad que estará ubicada en la provincia de Santa Elena. Entonces, esperamos que alrededor de las ocho de la mañana, arribe entonces el primer mandatario, mientras de fondo también se escucha cómo se preparan las tropas militares, los uniformados, quienes hoy están asignados a brindar el resguardo adecuado, mientras que a mi espalda también podemos observar que existe ya una valla metálica como parte de la seguridad que han instalado previo al ingreso de quienes están invitados a esta cobertura, también previo al ingreso de los equipos de comunicación que nos encontramos ya apostados en este lugar, a la espera de que en los próximos minutos se dé la apertura a este evento en el que se estará presente el primer mandatario Daniel Novoa para presidir este acto y desde aquí dar inicio a la construcción de esta cárcel que se tiene previsto entregarla en abril del año 2025. Les reitero, su capacidad estaría alrededor de los ochocientos privados de libertad, quienes son de máxima seguridad estarán o les tocará hospedarse en esta nueva cárcel que se va a construir en el país. La idea principal es descongestionar las cárceles que hay actualmente a nivel nacional, separar también a quienes se encuentran ya sentenciados, cumpliendo una sentencia con aquellos que están en prisión todavía sin recibir una sentencia ejecutoriada. Además, también la idea es poder separar a quienes se encuentran por delitos mayores como aquellos que han cometido delitos menores y de pronto les toca coincidir en el mismo pabellón. Bien, es lo que detallamos a esta hora de la mañana, compañeros, amigos, ustedes en estudio. Con más información, adelante. Gracias, José. Más adelante vamos a restablecer el contacto contigo, Adri. Y en otras noticias, disminuye el número de pescadores que se dedican a esta actividad artesanal en diferentes puertos de la provincia de Santa Elena. Los robos, extorsiones y hasta asesinatos los tienen atemorizados. Veamos el peligro que enfrentan estos ciudadanos en la playa y también en alta mar. Estas imágenes fueron grabadas el 6 de junio de este año en el puerto pesquero Danconcito. Más a la orilla fueron trasladados tres pescadores que fueron baleados por huir de piratas y exorcionadores en alta mar. De las tres víctimas, una murió ocho días después. Es lo que enfrentan diariamente quienes tratan de defender la pesca, que tanto esfuerzo les ha costado conseguir. También los motores que aún están pagando a crédito en miles de dólares y demás instrumentos para las faenas. Es la realidad de los pescadores en la provincia de Santa Elena. Llegamos al puerto pesquero de Santa Rosa, donde cada vez hay menos personas que se dedican a esta actividad artesanal, por miedo a perderlo todo, hasta la vida. La familia esperando a sus pescadores, están ahí preocupados siempre. Es algo doloroso que uno tiene que enfrentar aquí. ¿Se perdieron compañeros? Claro, muchos compañeros. Aquí en el puerto se perdieron muchos compañeros. En alta mar prefieren esconder sus rostros por temor a represalias. Dicen que antes y después de la pandemia están pagando a los extorsionadores. Pero ese año las agrupaciones delictivas les están cobrando desde 100 hasta 200 dólares mensuales. Caso contrario, son asaltados. Me roban cuatro motores grandes y dos pequeños, seis motores a la vez. Imagínense, Santa Rosa de verdad ha habido bastantes fallecidos, compañeros, amigos. Y te da tristeza y dolor que dejan mujeres, dejan hijos. En los puertos pesqueros de Santa Elena se han dado a conocer estos casos en Olón, Palmar, Santa Rosa, Anconcito y Chanduy, a menos de 10 millas. Y de esa manera los pescadores de Santa Rosa esperan que la Armada del Ecuador junto a la Policía Nacional coordinen acciones para disminuir los hechos selectivos tanto en territorio como en alta mar. Aunque para la Armada del Ecuador el delito se comete en tierra en cada uno de los puertos, de donde sale información de los mismos pescadores, con personas que están relacionadas a grupos selectivos. Y ya los pescadores salen después de haber, sabemos o nos han indicado que existen denuncias de que les están extorsionando antes de salir a pescar. Por su parte la Policía Nacional corroboró de lo que por acá están enfrentando. Hemos tenido también muertes, la policía ha dado lamentablemente en el mar, a veces por delitos. Y si es hablar de denuncias, en la Fiscalía son pocas las que se dan a conocer por robos y extorsiones. Muchos han optado por dar la cuota y callar, informó Charlie Pisa. También les comentamos que la Policía Nacional desarticuló una banda delictiva dedicada al asalto y robo en carreteras de la provincia del Guayas. Durante la redada fueron decomisadas cinco armas de fuego y tres motocicletas. Se trata de cinco sujetos acusados de pertenecer a una peligrosa organización delictiva y que en los últimos meses participaron en varios asaltos en diferentes ejes viales del Guayas. La madrugada de este jueves, la policía les echó el guante mientras se refugiaban en tres inmuebles ubicados en el recinto Allende, perteneciente al Cantón Novol. Durante el operativo, la policía incautó cinco armas de fuego y tres motocicletas, utilizadas para cometerlos ilícitos. Además, aislaron a un menor de edad. Es parte de la célula, realiza las actividades que los sujetos líderes le puedan designar. El comandante del distrito Daule, Marcelo Castillo, recordó el trabajo que vienen realizando en los planteles educativos a propósito del asesinato de un estudiante la semana anterior. Como Policía Nacional, vamos a seguir dando nuestra presencia policial, tanto a la entrada y la salida de los establecimientos educativos, principalmente en los que tenemos mapeados que ha existido o que curula la irregularidad o los niveles de violencia. Mientras que el coronel de la subzona Guayas, que abarca 12 distritos, coronel Julio Camacho, recordó los resultados obtenidos en lo que va del año en ese sector del país. Hemos tenido 198 detenidos por delitos, 231 detenidos por delitos mayores, 737 armas de fuego decomisadas. Informó Jorge Salazar. Siete de la mañana con 13 minutos, más resultados por parte de la Policía Nacional. Debido a los operativos de intervención para combatir a grupos armados organizados, señalan que durante esta semana y la madrugada de hoy han ejecutado la operación denominada Cero Impunidad 4, Rosalena. Así es, desplegada por la Fuerza de Investigación Anticriminal, tanto en Manaví, en Guayas, Daule, en Santelena, Los Ríos y DMG. Bueno, y tenemos más información. Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la Avenida de las Américas frente al terminal de cargas en el norte de Guayaquil. Según la ATM, un vehículo rozó a otro, por lo que se produjo que uno de ellos se vire y choque con un poste. Tras el siniestro, uno de los conductores se dio a la fuga, mientras que el otro fue trasladado al hospital Guayaquil. Y ahí están las imágenes del momento preciso. Nunca está de más hacer el llamado a la conciencia y a la precaución a todos los conductores. Tenemos más información. Una pareja de esposos que tenía cuatro días desaparecida fue encontrada sin vida flotando en un río en Babaoyo. Ambos habrían sido asesinados y luego lanzados al afluente. Dos cuerpos sin vida fueron extraídos del río Febrescordero en una zona rural de Babaoyo, en la provincia de Los Ríos. Uno de sexo masculino y horas más tarde encontraron otro de sexo femenino. Durante la mañana del miércoles, ambos fueron reconocidos y se trata de una pareja de esposos, Damián Ochoa Varas, de 30 años, y Carla Ganchoso, de 27, que se encontraban desaparecidos desde el sábado pasado. Dentro del reconocimiento del lugar de los hechos, se puede vivenciar que los cadáveres tenían impactos de proyectil de armas de fuego. Efectivamente, uno se encontraba, al parecer, amaniatado. Habitaban en la parroquia rural Febrescordero y, según la Policía Nacional, el crimen estaría relacionado a una disputa de territorio en ese sector. Cabe recalcar que el ciudadano encontrado el día de ayer tiene antecedentes penales por delincuencia organizada, tenencia ilegal de armas y robo. Hasta los exteriores de la morgue en Babaoyo llegaron familiares de las víctimas para realizar los trámites legales correspondientes, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer este doble asesinato, informó Martín Soto. Siete de la mañana con 16 minutos y volvemos a enlazarnos con José Morales desde la provincia de Santa Elena. A propósito del inicio de la construcción de la nueva cárcel que propuso el presidente de la República, Daniel Novoa. José, adelante con tu reporte. Gracias, compañeras. Y a esta hora de la mañana hay movimiento ya en el punto donde nos encontramos. De hecho, si ustedes observan hacia el fondo de la cancha donde estamos ubicados, hay un helicóptero que en estos instantes levanta vuelo. Llegó hace pocos minutos, trasladando allí a autoridades, quienes estarán presentes también en este evento. Observamos el vuelo de este helicóptero militar que hace pocos instantes arribó y ya en estos momentos vuelve a salir. parte ya desde este lugar una vez que arribaron funcionarios también quienes llegaron para participar de esta ceremonia en la que hoy, la mañana de hoy, se dará paso o se iniciará con la construcción de la nueva cárcel situada en la provincia de Santa Elena. A esta hora de la mañana existe un amplio, un despliegue de seguridad encaminado a controlar, a verificar que no existan novedades que puedan generar peligro para los invitados a esta ceremonia. Estarán presentes tanto autoridades como miembros de las tropas de seguridad. De hecho, hay dos tanquetas también militares, como ustedes pueden observarlos. Estamos ubicados, un poco para recordar a nuestros amigos televidentes, estamos ubicados en la comuna Juntas del Pacífico, perteneciente a la parroquia Simón Bolívar en Santa Elena. Desde aquí el presidente hará su anuncio, dará inicio a la construcción de la nueva cárcel, la cárcel de Santa Elena, que permitirá albergar alrededor de 800 privados de libertad, mientras a esta hora ya se permite, se está permitiendo el ingreso a la prensa previo registro, como lo están observando ustedes, los miembros de la prensa nacional, están ya ingresando hacia la zona protegida, hacia la cancha donde se desarrollará este evento en los próximos minutos, previo al registro correspondiente, mientras nosotros también procedemos a incorporarnos a la columna para ingresar, para proceder a ingresar también y llevarles a ustedes esta transmisión desde la parte interna a esta valla de seguridad que han instalado y que al momento proceden a retirarla también para colocarla un poco más adelante, donde van a ampliar también el campo de seguridad, por lo cual ustedes están observando en estos momentos como las vallas metálicas las están trasladando hasta otro punto, un poco más alejado del sector donde nos encontramos, una vez que ya han verificado que este espacio se encuentra libre de cualquier acción que pueda generar peligro. En todo caso, ya son los últimos detalles que se están llevando a cabo con la finalidad de dar paso a la presencia del presidente de la República, quien estará en este punto en los próximos minutos para dar paso a la construcción de la nueva cárcel, como decíamos, albergará a ciudadanos privados de libertad considerados de alta seguridad, de máxima seguridad y de super máxima seguridad, en un total aproximado de 800 ciudadanos quienes serán trasladados a esta nueva cárcel que inicia su construcción ya hoy día, hoy viernes 21 de junio y que se tiene previsto pueda culminar ese trabajo ya en el mes de abril del año 2025. ¿Cómo está? Muy buenos días, José Morales de RTS, estamos aquí ubicados. José Morales, nuestro compañero Javier Efren también para poder ingresar. 092-2585-781. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Estamos ingresando en estos instantes ya hacia el punto, hacia la cancha donde se va a desarrollar esta ceremonia que contará con la presencia del primer mandatario. Ahí está entonces la prensa nacional también haciendo su presencia, mientras que los equipos de avanzada también se han encargado de analizar, de revisar, de constatar que no existan amenazas en el escenario donde estará presente el primer mandatario en los próximos minutos, así también con la presencia de otras autoridades nacionales y autoridades locales quienes estarán presentes en esta ceremonia. Allí observamos de fondo el espacio donde intervendrá el presidente de la república cuenta con una pantalla gigante donde evidentemente se proyectará, se proyectarán imágenes correspondientes a esta gran construcción, esta cárcel de máxima seguridad que se tiene previsto pueda ejecutarse en menos de un año ya. Esta obra puede ser entregada con una inversión que supera los 52 millones de dólares, precios en IVA, 52 millones de dólares, lo que le estaría costando la construcción de esta nueva prisión, de esta nueva cárcel y hay mucha expectativa no sólo en la ciudadanía a nivel nacional por lo que represente esta nueva prisión como parte del Plan Fénix, ese proyecto de erradicar la delincuencia en el país, sino también hay mucha expectativa por parte de los habitantes, los moradores de este sector, para quienes es la primera vez que van a observar a un mandatario, a un presidente electo que los visita, quienes también se muestran muy emocionados y de hecho ellos ya alrededor de las 4 de la mañana, ellos ya estaban en pie y no sólo por este día, es parte de su diario vivir, levantarse alrededor de las 4 de la mañana para acudir hasta las diferentes haciendas donde ellos prestan sus servicios, a los sitios donde ellos entregan su fuerza, su tarea, su trabajo, entonces eso les obliga a levantarse alrededor de las 4 de la mañana, ya ellos están en pie, otros incluso que se dedican a la agricultura, de hecho hacia la parte derecha de este escenario, podemos observar un amplio terreno cultivado, cuenta con sembríos de maíz, parte de la tarea, de la labor de los ciudadanos, de los habitantes de esta comuna, quienes viven en una parte, gracias a la agricultura, otros a la cría de animales como cerdos, vaca, gallinas también, se levanta muy temprano para faenar estos animales y salir también, mucho antes de las 6 de la mañana, hacia los recintos, hacia los poblados cercanos para vender ese producto, y con eso pues viven ellos, con ese dinero es con lo que traen, el fruto, el pan a la mesa de sus hogares, seguimos a la espera de que el primer mandatario pueda arribar en los próximos minutos, ya son poco más o poco menos de 40 minutos según establecido en el boletín oficial, poco menos de 40 minutos para que arribe el primer mandatario, haga su presencia en este escenario, y pueda dar inicio a la construcción de esta nueva cárcel, la cárcel de máxima seguridad en la provincia de Santa Elena, compañeras, amigos, ustedes en estudio, con más información, adelante. Gracias por tu completo reporte, y quedamos a la expectativa de las declaraciones del presidente Daniel Novoa. Tenemos más información ahora, retienen un automóvil con una carga de combustible valorada en 70 dólares, durante un operativo en gasolineras en Carchi. Su conductor fue judicializado. La Policía Nacional ejecuta estos controles, para evitar el contrabando de combustible ecuatoriano hacia Colombia. Una vez que se anunció la posible eliminación del subsidio de los combustibles en el país, las estaciones de servicio en la fronteriza ciudad de Tulcán, ven un aumento de los vehículos que buscan abastecerse de gasolina, lo que ha provocado que los organismos de inteligencia de la policía, inicien una investigación, así determinar si existe fuga de combustible hacia Colombia. Hoy se logró la incautación de un automóvil que mantenía su tanque adulterado, y cargó 80 dólares en gasolina. Vemos en las gasolineras, siguen las colas todos los días, entonces la ciudadanía está cansada. La Policía Nacional, estamos dando resultados, se les ha advertido que no pueden realizar esa actividad, sin embargo lo han hecho. De acuerdo a los uniformados, se ha logrado establecer una lista de placas de automotores que se dedican al contrabando de combustible. Además, la coordinación con Policía Colombiana, para que realicen su trabajo en la vecina ciudad. Se ha detectado igual a falsificación de placas para lograr tanquear montos mayores a la capacidad del vehículo. Las placas, los vehículos también están siendo seguidos, hay desde el Puente Internacional hasta la ciudad de Ipiales, a ver dónde entregan ese combustible. A los vehículos colombianos le están poniendo placas ecuatorianos, y eso también tenemos nosotros registrado, al igual que lo tienen en el vecino país de Colombia, la Policía Fiscal Aduanera. ¿Cómo operan los denominados contrabandistas de combustible? La policía hace un seguimiento fuera y dentro de las estaciones de servicio, e incluso a domicilios, en donde almacenan el combustible, convirtiéndose en una verdadera bomba de tiempo. Esa actividad la vienen realizando varias veces al día, que es lo que afecta al estado ecuatoriano en el ámbito del combustible. Un Sanremo como este vehículo máximo es unos 32, 33 dólares de combustible. Con los tanques modificados están poniéndoles 60, 70, hasta 80 dólares en los vehículos para poder llevar más combustible hacia el vecino país de Colombia. En cuanto a los 73 pasos no legales que han sido identificados, se realizará el control exhaustivo para así evitar que este delito continúe, perjudicando al país. Con cámaras de José Sedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez. Tenemos más información para ustedes. Las muertes violentas en la zona 8 continúan. En esta semana un comerciante fue acribillado en el cantón San Borondón y un repartidor de refrescos fue asesinado en el noroeste de Guayaquil. La noche de lunes 17, en el cantón San Borondón, el propietario de un negocio fue acribillado con tres impactos de fusil a pocos metros de su local. La víctima había recibido amenazas por parte de extorsionadores y se presume que ese sería el motivo de su asesinato. La tarde del martes 18, en el bloque 9 de Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil, sujetos intentaron secuestrar a los trabajadores de un camión repartidor de gaseosas, sin percatarse que atrás venía una camioneta con guardias de seguridad, por lo que se enfrentaron a bala, asesinando al conductor del furgón e hiriendo a los custodios. La mañana del miércoles 19, en la cooperativa Miami Beach del Guasmo Sur, comerciantes encontraron en un ramal del estero el cadáver de una persona que había sido decapitada. La Policía Nacional investiga si el cuerpo corresponde a un pescador que se encuentra reportado como desaparecido desde hace una semana, informó Daniel La Lama. Y un agricultor fue asesinado a tiros cuando se movilizaba en su tractor en Babaoyo, provincia de Los Ríos. El hombre de 30 años no tenía antecedentes delictivos. El agricultor de 30 años, identificado como Arturo Sictú, circulaba a bordo de un tractor cuando fue alcanzado por una motocicleta con dos ocupantes que procedieron a dispararle, terminando con su vida de forma inmediata. Le propinan varios disparos, este ciudadano baja del tractor y fallece metros más adelante. El hecho violento ocurrió al mediodía de este jueves a la altura de la ciudadela Puerta Negra, en la vía Babaoyo-Montalvo, sur de la provincia de Los Ríos. El agricultor recibió cinco disparos y sus familiares, que llegaron a la escena del crimen, no entendían lo ocurrido. Bueno, estamos verificando lo que es el tema de cámaras. Este ciudadano no tiene ningún tipo de antecedentes, igual ni sus familiares. Es la investigación y veremos qué es lo que arroja posteriormente en los siguientes días. El cuerpo del joven fue trasladado hasta la morgue de la localidad y entre las líneas de investigación de la policía, se presume que los atacantes, posiblemente, se habrían confundido de víctima, informó Martín Soto. Tenemos más información. Cinco personas fueron asesinadas la madrugada de este viernes en diferentes sectores de Puerto Viejo, provincia de Manaví. La Policía Nacional informó que de las víctimas contaban, dicen, con antecedentes penales entre estos delitos por asesinato. Una ráfaga de disparos interrumpió el sueño de los habitantes del sector de Río Chico, en Puerto Viejo, provincia de Manaví. Luego de las detonaciones, escucharon el sonido de una motocicleta que se alejaba del sitio a toda velocidad. Ya al salir... observan a dos personas de sexo masculino extendidas sobre un lado de la calzada con heridas producidas por el paso de proyectil de arma de fuego. La Policía Nacional se hizo presente para levantar los cuerpos e iniciar las investigaciones. El primero es una persona de 18 años de edad, es un joven que no registra antecedentes. El otro es un ciudadano de aproximadamente 39 años de edad, del cual presenta varios antecedentes, entre ellos uno por asesinato. Poco antes, en el sector de Lea, también en Puerto Viejo, sicarios en moto balearon a tres hombres que permanecían dentro de un domicilio. Uno de ellos murió en el portal y los otros dos perecieron minutos después. Las personas heridas habían sido trasladadas al hospital de especialidades. Se va, se verifica y efectivamente dos personas más de sexo masculino habían ya fallecido. En la escena hay más de 14 indicios balísticos de calibre 9 milímetros. Se informó además que una de las víctimas contaba con antecedentes delictivos. Ambos ataques, ocurridos esta madrugada, suman en total cinco fallecidos. Informó Jorge Salazar. Atención porque desde el próximo mes toda persona de nacionalidad china que ingrese a Ecuador tendrá que obligatoriamente tener la respectiva visa. La Cámara de Comercio Ecuatoriano China asegura que esto no afectará a las importaciones y exportaciones con el gigante asiático. La medida es para erradicar la migración ilegal. Desde el anuncio del Ministerio de Relaciones Exteriores Ecuador en esta semana, China no ha respondido de la misma manera para que los ecuatorianos ingresen a su país con visa. Para ellos se mantiene que solo deben tener a la mano el pasaporte. Pero aquí desde el 1 de julio se exigirá el documento. La Cámara de Comercio Ecuatoriano China asegura que esa medida solo busca erradicar la migración ilegal que está utilizando Ecuador como puente para llegar a Estados Unidos. Ya empiezan a ser cifras un poco preocupantes porque muchas personas están usando al país como un puente o como un trampolín como dicen comúnmente para poder hacer paso a otros países. Asimismo que esto no afectará a los negocios, exportaciones e importaciones entre ambos países, ahora todos los que vengan desde el gigante asiático deben presentar las visas en los aeropuertos, así sea por asuntos relacionados al turismo. Esta medida no significa que no van a poder entrar al país, sino que va a haber más control, va a haber más orden y de esta manera pues se van a regularizar los estatus migratorios de los ciudadanos chinos en el país. Según reportes y testimonios en medios de comunicación internacionales, el paso de los migrantes chinos de Ecuador a Estados Unidos va por estas tres rutas. La primera es vía terrestre por el norte hacia Colombia, luego llegan a Panamá pasando el Darién y así hasta México y Norteamérica. La segunda va desde Ecuador vía aérea hasta las Bahamas y posteriormente en lanchas por el océano hasta Estados Unidos y la tercera va de Ecuador a El Salvador vía aérea y en carro hasta México y finalmente Estados Unidos. De 2023 a 2024, según la Cancillería ecuatoriana, ingresaron 66.181 personas de nacionalidad china al país y de estas solo regresaron 34.209, es decir que el 50% está en Ecuador o salió de forma ilegal. El incremento se está registrando desde el año 2022. Las edades de los migrantes chinos van desde los 18 hasta los 55 años, informó Charlie Pisa. Gracias por continuar en nuestra sintonía amigos y vamos a exteriores en la provincia de Santa Elena justamente con José Morales quien nos tiene otro reporte a propósito del inicio de la construcción de la nueva cárcel allí. Adelante, buenos días. Gracias a Adriánita, compañeros, amigos, televidentes. Seguimos nosotros desde Santa Elena donde ya estamos al pie del escenario donde en pocos instantes hará su presencia el primer mandatario. Aquí, desde aquí, ya procederá o dará inicio a la construcción de la nueva cárcel, la de máxima seguridad, la que se ubica en la provincia de Santa Elena. De hecho, por acá existe una maqueta en exhibición que muestra cómo quedará esta cárcel. Observen ustedes, allí vemos los diferentes pabellones a través de esta maqueta. Ya tenemos una idea de cómo quedará la nueva cárcel que se construirá en la provincia de Santa Elena, la que albergará alrededor de 800 privados de libertad, la que contará con 160 celdas exclusivas para quienes forman parte de este grupo de alta seguridad. Celdas que incluso, ah, miren, por supuesto, destacando que cuenta incluso con área para deportes, según lo que se puede observar en la maqueta. Importante, interesante para permitir a quienes se encuentren o a quienes sean trasladados hasta este espacio, contar también con esas áreas deportivas, esas áreas de recreación. Mientras tanto, nosotros seguimos a la espera de que arribe el primer mandatario ya en pocos instantes, en pocos minutos, de acuerdo a la programación, se tiene previsto que él dé inicio a esta ceremonia alrededor de las 8 de la mañana. mientras observamos como en los alrededores la ciudadanía también busca hacerse presente en este espacio, en este lugar que está custodiado por diversas fuerzas del orden, como policía nacional, como militares, también cuenta con la presencia de guías penitenciarios en este lugar, quienes han acudido para brindar ese respaldo adecuado. También la presencia de los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador nos indican ya que en los próximos instantes estarán dando inicio a esta ceremonia y nos están también solicitando que nos movamos un poco de este lugar porque este es el espacio, la pista por donde estará arribando el primer mandatario ya en pocos instantes, en pocos minutos para encabezar este evento que tiene como finalidad dar inicio a la construcción de hecho ustedes observan sobre este lado la presencia de dos maquinarias que son las que se tiene previsto utilizar para la construcción de esta nueva cárcel, la de máxima seguridad en la provincia de Santa Elena. Bien, este es lo que podemos observar, analizar a esta hora de la mañana las incidencias que se generan en torno a este procedimiento. Observen ustedes de este lado la presencia de los ciudadanos, eso es importante como la ciudadanía también busca acercarse los habitantes de la comuna Juntas del Pacífico en la parroquia Simón Bolívar perteneciente a Santa Elena. Hoy ellos, ciudadanos que están acostumbrados a madrugar, a levantarse alrededor de las cuatro de la mañana para cumplir con sus jornadas laborales. Hoy también se levantaron muy temprano para recibir al primer mandatario para acompañarlo en esta ceremonia, en este inicio y aquí observamos como hay sonrisas incluso por parte de quienes acuden para participar, para ser testigos de este evento, de esta acción que permitirá trasladar la cárcel de máxima seguridad a este sector, a Santa Elena. Por acá entonces vemos el arribo y de hecho hace pocos instantes dialogábamos, conversábamos con algunos moradores, con algunos habitantes para quienes esta situación les genera mucha alegría, mucha expectativa sobre todo y ven con ojos, con muy buenos ojos la creación de esta nueva cárcel. Hacia el fondo, hacia la parte alta en uno de los cerros que se encuentra por aquí, vemos también la presencia, el resguardo por parte de los militares, también otro grupo de ciudadanos que vienen bajando desde la parte alta para ingresar hasta este escenario donde estará presente el primer mandatario, vemos también la presencia de una tanqueta de los militares ubicada en este sector como parte del resguardo que se ubica en este punto, sitio que es considerado como la cancha principal, una cancha de tierra que cuenta con arcos son arcos según las medidas vemos son los arcos oficiales aquí es donde se desarrollan los eventos deportivos de la comunidad una cancha bastante grande pero una cancha de tierra todavía y es en este escenario donde el presidente de la república hará este anuncio para la construcción de la nueva cárcel la cárcel de Santa Elena ya veíamos incluso en la maqueta allí la constitución de este nuevo centro de privación de libertad cuatro bloques básicamente cada bloque contaba con un área deportiva o contará con un área deportiva según la maqueta que pudimos observar hace pocos instantes recordemos un poco para que nuestros amigos televidentes conozcan se albergará a cerca de 800 privados de libertad los cuales serán divididos en celdas por ejemplo 160 celdas son destinadas para aquellos considerados de alta seguridad en estas 160 celdas cada una tendrá capacidad para cuatro privados de libertad luego viene la sección de máxima seguridad aquí habrán 32 celdas 32 celdas cada una contará con capacidad para dos privados de libertad y luego viene otro bloque que es considerado el de súper máxima seguridad el que cuenta con 32 celdas y en cada una se albergará a un solo privado de libertad así entonces se busca diferenciar hacer esta diferencia entre quienes ya cuentan con una sentencia ejecutoriada y quienes todavía no cuentan con esa sentencia entre aquellos privados de libertad que han cometido delitos graves delitos mayores y aquellos privados de libertad que de pronto cometieron acciones menores delitos menores se busca diferenciarlos que cada uno vaya a la celda que corresponde al bloque que corresponde y con esta imagen con este fondo con el escenario donde ya en pocos instantes arribará el presidente de la república nos vamos a retirar momentáneamente porque ya les estaremos llevando a ustedes las principales declaraciones y acciones que se generan en torno a la construcción de la nueva cárcel de máxima seguridad en el país vamos a un corte ya regresamos nos vemos por haber estado con nosotros enseguida la noticia en la comunidad gracias amigos televidentes sigan en nuestra sintonía buen día chau